Hola, soy Toni, monitor de la Escuela de Tecnis de SOMOS. Como todavía no podemos reiniciar las clases, os voy a proponer otro ejercicio para que podáis hacer en casa. Este va referido a ejercicios que podamos hacer para tonificar un poquito más el brazo. Vamos a hacer para tres músculos diferentes, tanto el deltoides, como el bíceps y el tríceps. Lo haremos con tres materiales diferentes, también una botella, un disco y una mancuerna. Los ejercicios serán entre 8 y 12 repeticiones cada uno, y según el peso que cada uno pueda. Vamos a empezar con el deltoides. El deltoides lo compone una parte anterior, una parte intermedia y una parte posterior. Haremos un ejercicio para cada uno con los diferentes materiales que tenemos. Empezaremos con la parte anterior. Lo único que tenemos que hacer es, partiendo, desde abajo, elevar la botella hacia arriba. 8 repeticiones, 12, sin romper la paralela. Subiendo. Poco a poco, según el peso que cada uno pueda. Vamos a hacer con el otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo podemos hacer tanto en pronación como en neutro. La botella vertical o la botella horizontal. Ahora lo haremos la parte intermedia, con el disco. En lugar de hacer lo frontal, lo haremos lateral. Exactamente igual. Sin romper la paralela, el peso que cada uno pueda. Iremos subiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora con el otro brazo igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De acuerdo. Ahora la parte posterior. Haremos con la bancuerna. Nos colorgaremos en cuadrupedia. Como una anterilla puede ser. Y lo único que haremos, empezando desde una extensión de codo, haremos una flexión, tanto de codo como de hombro. Es decir, llevaremos el codo hacia atrás. Juntando el codo al tronco. Y lo llevaremos hacia arriba. Por eso ahora cambiamos de lado. Exactamente igual. El codo junto al tronco. Y llevamos la bancuerna, tiramos hacia arriba. De acuerdo. Hechos deltoides, ahora haremos el bíceps. Lo que vamos a hacer también con la bancuerna. El bíceps, el movimiento es flexión del codo. Todos los movimientos que se dan flexión del codo, trabajaremos el bíceps. Tan fácil como, partiendo desde abajo, llevar la bancuerna hacia arriba. Flexionamos el codo. Todo el recorrido, de abajo, arriba. Ahora con la izquierda, lo podemos hacer tanto supinación como pronación. Como a uno le vaya bien. Cuestión de colocar la bancuerna horizontal o vertical. Y claro, el peso es según cada persona. Cada persona podrá con un peso mayor o un peso menor. Y ahora, último músculo. El tríceps. Si el bíceps será flexión de codo, el tríceps será extensión de codo. Nos colocaremos en cuadrupedia, igual que antes. Entonces, partiendo desde una flexión de codo, haremos una extensión. Llevaremos la botella hacia atrás, estirando el brazo. Ahora cambiamos de lado. Lo podemos hacer tanto con la botella, la bancuerna o el disco. Repetición de entre 8 y 12. Y esto sería todo, chicos. Espero que todos estéis bien. Y ya las pistas ya están abiertas. Podéis ir a entregar un poquito. Y ya dentro de aquí poco, pues ya volveremos a reiniciar las clases. Espero que todo vaya bien. Un abrazo.